¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. En general, los juegos de Pokémon son muy divertidos y todos hemos jugado uno al menos una vez. En dichos juegos hay experiencias que suelen ser bastante comunes para muchos jugadores y ese es el tema de este video. Hablaremos sobre 20 cosas que todos hemos hecho alguna vez jugando Pokémon. Desde sacar a nuestro inicial a pelear cuando nuestro rival saca al suyo para que así la pelea se sienta más épica, hasta pulsar una combinación de botones en concreto para que una Pokémon logre una captura. Este será un recorrido divertido y con el que muchos se van a sentir identificados. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que, sin más dilación, ¡comencemos! La primera cosa es no poder decidir qué Pokémon inicial quieres de los tres que te ofrecen. Esto no siempre pasa porque hay regiones en las que puedes tener muy clara cuál será tu elección. Depende más que nada de tus gustos personales. Yo, por ejemplo, en Sino no podía decidirme entre Chinchar y Tortwig porque Inferna y Pitor Terra se me hacían diseños muy brutales. Pero al final me terminé quedando con Inferna y porque el puesto de tipo planta del equipo fue ocupado por Roserade, que es otro Pokémon que me encanta. Puede que decidir sea difícil, aunque siempre está la opción de volver a pasarte el juego con otro inicial y, en general, con un equipo completamente distinto. Lo segundo es que nos salga un Pokémon salvaje que no nos interesa atrapar ni debilitarlo por la experiencia. Damos unos pasos más y justo vuelve a salir un Pokémon de la misma especie, del mismo sexo y del mismo nivel. Y ahí es cuando pensamos que se trata del mismo Pokémon del que escapamos hace poco. Llegamos a tener la idea de que no nos quiere dejar huir por alguna buena razón. Esta otra cosa suele pasar más si es la primera vez que juegas. Me refiero a tener al Pokémon inicial sobre leveleado y al resto del equipo en niveles muy bajos. Es normal que si no sabes mucho, dependas demasiado de tu inicial y esto termine ocurriendo. Ya en partidas posteriores aprenderás a armar un equipo más balanceado y verás que el inicial no tiene por qué hacerlo todo. La cuarta cosa va muy de la mano con la anterior y es que tu inicial se encuentre unos cuantos niveles por encima del resto del equipo. Esto es muy normal porque tendemos a poner a nuestro inicial en un pedestal donde es el Pokémon que más queremos, o si lo vemos de otra forma, es el protagonista o líder del equipo. Además de nosotros, claro. Por eso debe estar al menos un poco por encima de los demás y no está mal. Vamos a seguir hablando de Pokémon iniciales porque toca sacar a nuestro inicial cuando el rival saca al suyo. Esto lo hemos hecho aunque por los tipos, nuestro inicial se encuentra en desventaja. Se siente bastante épico hacer esto, y batallas del anime como la de Ash contra Garry en la Liga Yoto, o la batalla de Red contra Green en Pokémon Origins donde en ambos casos los últimos Pokémon en pie son Charizard y Blastoise, no hace más que reforzar ese sentimiento de que esto tiene que acabar tal y como empezó. Una cosa que se parece al puesto anterior y que muchos hemos hecho desde la sexta generación, es que en la pelea contra el campeón de la región nos guardemos la mecánica de turno para el mero final. Si Dianta saca su Mega Gardevoir, yo también sacaré una Mega Evolución. Si Leon vuelve Gigamax a su Charizard, yo también usaré el Dynamax para tener una épica batalla de gigantes. Recuerdo que la primera vez que me pasé Sol y Luna, hice lo mismo con el movimiento Z de Decidueye y se siente bastante bien. Si incluso puedes hacer esto con tu Pokémon inicial, le das un toque extra de epicidad. Otra cosa que todos hemos sufrido y que lleva más de una década haciendo meme, es quedarte atrapado en una cueva como el Monte Luna, no tener repelentes y desesperarte porque no dejan de aparecer Pokémon salvajes, en especial los Zubat. O si estás en pleno mar, es común que esto te pase con Tentacool, ya que estos son los Zubat del agua. Afortunadamente esto es algo que ya casi no ocurre, porque desde Let's Go podemos ver a los Pokémon salvajes todo el tiempo, y a menos que choquemos con ellos por accidente, nosotros decidimos si enfrentarlos o no. La excepción a esto serían los remakes de Sinnoh que sí conservaron los encuentros aleatorios, pero ya en Escarlate y Púrpura ni siquiera hay repelentes porque no son necesarios. En Espada y Escudo sí están, pero son algo que usarás en muy pocas ocasiones o de plano nunca. Algo bastante común es terminar algún juego que en ese momento sea reciente y escuches hablar por primera vez del competitivo, batallas más serias y difíciles contra otros jugadores. Con toda la confianza del mundo entras al competitivo con tu equipo de la aventura pensando que vas a vencer a todos y te dan la paliza de tu vida. A partir de aquí pueden pasar dos cosas, o la derrota fue lo suficientemente desmotivadora como para no volver a probar el competitivo jamás, o te interesas en el tema y aprendes sobre las naturalezas, puntos de esfuerzo, estrategias, etc. Dentro de la comunidad de Pokémon hay toda una comunidad centrada en el competitivo y hasta puedes hacer muy buenas amistades. Pero regresando a la aventura, muchos tenemos la costumbre de que cuando ya terminamos de jugar, vamos al centro Pokémon, curamos al equipo y guardamos la partida justo en el centro de esta Pokéball que está en el suelo. Y si no es así, lo hacemos en la entrada del propio centro Pokémon. De este modo, cuando retomamos la partida, ya tenemos al equipo en plenas condiciones y estaremos listos para seguir explorando. Si eres de los que guarda la partida en cualquier lugar y con el equipo todo lastimado, entonces... ... ... ... ... ... ... pero no pudiste tenerlo. Algo que igual pasa en la aventura es subestimar a un Pokémon por su diseño. Si consideras que un Pokémon no se ve lo suficientemente rudo o intimidante, es probable que pases de él. ¿Cuándo en realidad puede ser un Pokémon que por una cualidad u otra te hubiese ayudado muchísimo en tu aventura? Créanme cuando les digo que hay Pokémon que son mucho mejores de lo que parecen. Ahora tenemos todo lo contrario al apartado anterior. Sobreestimar a un Pokémon por su diseño. Hay Pokémon que sí tienen una apariencia imponente y por eso los quieres llevar en tu equipo. Pero a la hora de la verdad te das cuenta de que o son regulares o directamente son malos. Ya sea porque no pegan tan fuerte, no resisten tanto como esperabas o que los movimientos que aprenden subiendo de nivel son sumamente limitados. Créanme cuando les digo que hay Pokémon que son mucho peores de lo que parecen. Lo bueno de los juegos de Pokémon es que a pesar de ser JRPGs, son relativamente cortos. En promedio suelen durar entre unas 25 a 30 horas. Y esto, sumado a todas las opciones que tenemos para armar un equipo, los hace juegos extremadamente rejugables. Este punto va sobre eso. Pasarte muchas veces el mismo juego. Como dije hace rato, puede ser con un inicial diferente al que escogiste la primera vez o con un equipo totalmente diferente. Incluso hay gente que se los pasa poniéndose reglas como que cada miembro del equipo debe tener un tipo en común. No sé cuántas veces me he vuelto a pasar los juegos de la primera generación. Y a veces, el ver en internet algún momento de un juego en concreto, ya hace que me den ganas de pasarme ese juego una vez más. Hace poco mencionamos la zona Safari por lo de los Shinies. Y sea Shiny o no, algo que nos ha frustrado a todos es que se nos escape uno de los Pokémon más raros de estos sitios cuando por fin nos salió. Cuando lo tienes enfrente de ti, no sabes si lanzarle una piedra para que sea más fácil de atrapar pero más probable que se vaya, darle comida para que sea lo contrario o directamente lanzarle la Poké Ball rezando para que se quede. Los dos Pokémon más famosos en este sentido son Taurus y Chansey de la zona Safari de Kanto. Y al menos en Rojo Fuego y Verde Hoja, este es el único lugar en donde esos Pokémon pueden aparecer. Chansey se relaciona con la suerte porque debes tener mucha suerte para que te salga y todavía más para poder atraparla. Esta no creo que sea tan común pero al menos en mi caso sí me ha llegado a tocar y es el perder muchas horas en los casinos. Puede que sea la máquina tragamonedas que es la más común, la ruleta que se encuentra en Hoem o el juego de voltear paneles que está en Yoto. Es fácil dejarse llevar y perder mucho tiempo aquí acumulando fichas porque ese Pórigo no se va a conseguir solo. Hasta cierto punto es entendible por qué los casinos son algo que no ha vuelto y jamás volverá a la saga. Pasemos a otra cosa que seguramente hiciste cuando eras un niño. Ponerle un insulto o alguna grosería como nombre a tu rival. Como en la primera generación el rival era un personaje fanfarrón y con aires de superioridad, era normal que te cayera mal. Y la forma de desquitarte con él además de, ya sabes, vencerlo siempre en combate, era ponerle un nombre ridículo ya que el profesor Oak no fue capaz de recordar cómo se llamaba a su propio nieto. Haciendo esto hay varios diálogos en el juego que pueden llegar a ser muy chistosos. Otro clásico es pulsar alguna combinación de botones en específico para que una Pokeball logre una captura. La más común es mantener al mismo tiempo pulsado los botones abajo y B. Muchos creen que esto sí ayuda, pero lo cierto es que no ayuda en absolutamente nada. Las capturas se hacen teniendo en cuenta varios factores que no dependen de ningún input posterior al lanzamiento. Y por si se lo preguntan, también aplica lo mismo para los que creen que spameando el botón A los ataques serán más fuertes. Y para finalizar tenemos el atrapar Pokémon en Pokeball que combinen con los colores de estos. Muchos lo hacemos simplemente porque se ve genial. Está muy bien por ejemplo tener a Kyogre en una Super Ball, un Pokémon azul y amarillo en una Velos Ball o un Pokémon negro y amarillo en una Ultra Ball. Puede que las Pokeballs de Yoto no sean muy eficientes por tener efectos muy cuestionables o muy específicos, pero absolutamente nadie va a negar que se ven fenomenales. Desconozco en qué momento todo el mundo se puso de acuerdo en que Ogre Pong sí o sí debe ser atrapada en un Amigo Ball. Haciendo esto habrá capturas que no resulten tan cómodas, pero todo sea por verse divino. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, pero ahora es el turno de ustedes. De estas 20 cosas que mencionamos, ¿cuántas han hecho? ¿O hay más cosas que piensan que muchos jugadores hacen? Comenten porque aquí hay potencial para una segunda parte. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Por cierto, si atrapaste a Lunal en una Luna Ball, deberían llamarte Entrenador Elegante.